¿Cuál es el partido que más recuerdas con la cantera? Yo creo que la final con Wander. Ganamos acá en San Carlos porque fue una definición a penales buena, entonces creo que es el que más recuerdo. ¿Cuál es el partido más triste o más doloroso que ha pasado? El más triste, haber perdido una final sub-17 contra Pachipato, creo que fue el que más me tocó estar mal. ¿Cuál es el jugador que tú tienes como referente, ya sea acá en Católica o Mundial? Un agüero. Un agüero. Perfecto. ¿Un saludo a ustedes? No, un saludo a todos los jugadores juveniles que se acción adelante. Aquí estamos todos.